Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en un teatro, pero estoy en mi bañera porque hoy les quiero hablar sobre cómo hago para relajarme, para subir al escenario y actuar en una obra de teatro y tengo un par de tips que hago siempre. Estoy en la bañera porque siempre antes de irme a la función en mi casa me doy un baño de inmersión para relajar el cuerpo, los músculos. Acuérdense que yo siempre les digo que lo más importante es entrar relajado al escenario. Uno tiene que estar completamente relajado. Para mí, la manera de relajar primero mis músculos es esta. Una vez que llego al teatro, trato de llegar siempre por lo menos dos horas antes para ir metiéndome en el personaje que voy a ser, ir repasando el texto en mi cabeza, repasar los momentos que a veces siento que son los más complicados, esos que uno dice bueno, ¿se viene este texto? ¿se viene este texto? ¿cómo lo digo? Bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado decir un texto que es me fui a tirar el arma al mar, que es como un trabalenguas y ese texto lo repito varias veces para poder decirlo fluido en su momento porque si no, no me sale. Una vez que ya estoy en el teatro, estoy cambiado, estoy preparado y me relajé empiezo a hacer ejercicios de estiramiento para que mi cuerpo esté mucho más flexible y esté sin tensión que son los que les voy a mostrar ahora. Bueno, el primer ejercicio que hago es la relajación desde la cabeza hasta toda la columna que consta de hacer lo siguiente. Respiro profundo, suelto el aire y empiezo a aflojar la cabeza primero, después los hombros, los brazos van colgando y el torso va bajando con una semiflexión de las piernas y me quedo ahí abajo con el cuerpo, la cabeza y los brazos completamente flojos dejando que se estiren todos los movimientos. Esto lo repito más o menos tres veces. Después lo que hago es estirar el cuello, tracciono con la mano de la cabeza hacia un lado, relajando el hombro contrario, después lo hago para el otro lado, me quedo el tiempo que necesite, no va a ver, yo se los voy a mostrar más rápido. Después estiro la espalda hacia adelante, dejando la cadera de frente, me estiro hacia arriba también, cruzo las manos atrás y estiro el pecho y desde ahí vuelvo a bajar con las piernas semiflexionadas y los relajo, siempre manejando la respiración. Y después estiro, hombro, de un lado, del otro y empiezo a hacer rotaciones y soltar el cuerpo de manera que esté cada vez más relajado y más suelto. Ahora vamos a pasar a hacer unos ejercicios en el piso. En el piso lo que hago es extiendo las piernas cada uno hasta donde pueda, si no pueden extender las piernas, las flexionan, voy hacia adelante y empiezo a relajar la cabeza y me quedo ahí. Relajo, 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 suelto el aire, respiro por la nariz, exhalo por la boca. Esto lo haces el tiempo que vos necesites. Después me acuesto, llevo una rodilla al pecho, con el brazo contrario, voy con la rodilla para el otro lado y el brazo lo extiendo. Y ahí también me quedo para que se afloje el glúteo, cintura y columna. Obviamente cambias de lado. Y a veces hago un ejercicio que para los que tienen más flexibilidad es bueno y los que no lo tienen no lo hagan, que es ir directamente hacia atrás. Con estos ejercicios, el cuerpo se relaja y se estira. Después de hacer estos ejercicios, lo que hago son un montón de ejercicios que me da mi fonaudióloga, que es para poder colocar mi voz adelante y que pueda tener proyección. Que ahora les voy a mostrar cuáles son los que hago. Primero, aflojar todo lo que es la parte de labios con el... en diferentes tonos y lograr que el sonido esté adelante. Porque en un teatro vos tenés que lograr que la voz llegue hasta el fondo. No es lo que nosotros hacemos cuando hablamos naturalmente. Después, lo que tenemos que buscar es que se afloje toda la parte del cuello y los hombros para que las cuerdas vocales estén mucho más relajadas. Esto mismo lo vamos a hacer con una S. y con esa S vamos a ir aflojando el torso y los hombros, así. Esto lo podés hacer hasta tres veces. Y el otro ejercicio que hago, que me funciona un montón, es el que hago el S, pero como si hiciese un movimiento caprichoso. Te lo voy a mostrar. Hago tres para un lado, tres para el frente y tres para el otro. Y esto lo repito tres veces. Y después hago lo mismo con... Estos son mis ejercicios que hacen que mi voz se coloque donde tiene que estar. Y por último, lo que hago es directamente conectarme con el actor o la actriz que me toque y generalmente creamos una situación previa a la obra que vamos a representar para que nos coloque en el momento donde tenemos que estar al comenzar la obra. Bueno, ya te di todos mis tips de relajación y de preparación antes de salir a hacer función. Así que si a vos te sirve alguno de estos, empecé a implementarlos. Y si no, buscá el que te sirva a vos. Cada uno es diferente.